Muy buenas noches, muy buenas noches Manolo y Gregorio, buenas noches Yo creo que es una de las cosas más bonitas Dentro del Real Madrid, primer balón que toca Fernando Hierro Y primera pelota que en la Liga Española le llega Zidane A esto la pared corta con Figo, vuelve el balón a poder del francés Maquelele, adelanta hacia la posición de Zidane entre líneas Atención ese balón, el que puede llegar a Morientes Primera aproximación seria del Real Madrid, el balón Es donde ahora mismo tanto Maquelele como Flavio Flavio con Cisao, adelanta para Zidane Zidane que ha sido agarrado pero a pesar de eso sigue con la pelota de hierro Zidane, muy encima tiene a Albelda Que vuelve a resolución derribando al francés Sí, que ya han sido, lleva tres faltas, ¿no? Es la tercera Por el centro pero llegó antes Flavio con Cisao Que evitó que el balón llegara a su destino Zidane, hermosísima la bicicleta que le ha hecho a De Los Santos Una de las especialidades del francés Y ahí está la tarjeta de la que hablabas, Antonio Estaba cantada Zidane Y yo imagino que por la reiteración de faltas Lopes Ahí sigue Aymar, se le echó encima a Maquelele El balón va a ser para Zidane Zidane que encara a Vicente Sigue con la pelota al francés La apertura a la banda es para Luis Pigo Con el estacurro Torres que toca El balón se pierde De momento el Real Madrid que está jugando Lo hace Zidane Lleva por delante a Morientes Y a Raúl que es quien va a recibir Atención Raúl que tiene delante a Carponi Le puede pegar Le va a pegar Cañizare Pero bueno, el Valencia yo pienso que está replegado muy bien Está casi dejándole hacer al Real Madrid Y al verla en la entrega Quiso jugar corto con Vicente Que venía a ayudarle Pero le entregó el balón Va arriba ahora el Madrid Conduce el contragolpe Zidane Que pierde la pelota ante De Los Santos Ha superado a los dos medios centros De Los Santos y Albelda Y estaba iniciando realmente el par En la zona de creación Pues no haga lo que realmente sabe La verdad es que Vicente sale del banquillo Para dar alguna orden a esos jugadores Ahora ya ha sido quizás esa indicación Cuando el balón Lógicamente estaba parado Y lo pudiesen Haciendo humedad 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 Que esto para el futbolista en la transpiración Pues Necesitarán líquido rápidamente Con el paso de los minutos Y en el descanso pues pedirán Le puede pegarse Le puede pegarse Le echó encima a Flavio Conceizao Balón es para Morientes Aparecía aquí sobre el terreno de juego también ¿Verdad? Punto de cumplirse el minuto Cuarenta de juego Zidane que levantó demasiado el pie ante Ayala Adelanta hacia Zidane Este balón es para Figo El centro de Figo Busca la cabeza de Morientes Remata fuera Se quedó Morientes ahí en el aire unos segundos Si hubiera conectado con el balón Lugar ideal para un zurdo Va Zidane Arriba Bueno pues Cualquier otro Que haya alternativa en cuanto a la zona de lanzamiento ¿No? Y esta que parecía Tocado Hierro Zidane Maquel Ele De nuevo la pelota para Zidane Se anticipó bien Como decimos El Valencia fue mejor Gregorio Manzano Si En el aspecto general creo que Fernando Hierro Hierro juega con Zidane Ese balón es para Maquel Ele La temporada Su entonces en el Bernabéu En esta ocasión le toca al campo de Mestalla Ha tocado Zidane Corto para Flavio Para Maquel Ele Este juega con Zidane Adelanta para Raúl Se anticipa la defensa Del Valencia contragolpea Con mucho sentido ¿No? Ahí está tocando Zidane Precisamente para Roberto Carlos Situado de Volante de extremo Con Figo Figo para Zidane Con Zidane está Albelda Apertura de Zidane Con Zidane Que quiso devolver de primera Para las posibilidades de Raúl Que era el jugador más adelante Lo tenemos preparado Efectivamente va a ser Guti El jugador elegido En primera instancia Para soltar al campo Por Vicente del Bosque Presupongo ¿No? No es previsible Tal y como está el partido Que suma A Figo Su apertura ahora es para Zidane Lo va a pegar Al brazo Y a la izquierda De la portería De Santi Canizare Y Zidane La apertura Que intentó El francés Estrelló Flavio Flavio Con Seisao Tocado para Zidane Ponía el centro Pero ahí No tiene dificultades Para despejar la pelota Flavio Con Seisao El balón lo despeja Sobrevivo Que cuando va arriba Da miedo Por la potencia En el salto que tiene ¿No? Lele con Caranca Este lo hace con Zidane Últimamente ha retrasado Su posición Más a gusto Porque va a tener Mucho más espacio Mucho más capacidad De movimiento Pues ahí El mejor jugador Del mundo La pasada temporada Si me dice Zidane Va Roberto Va Roberto A la barrera El rechazo es para Zidane Va a abrir Hacia la posición De Jeremy Que le arribó Al jugador Del Real Madrid Pues falta Así lo ha señalado López Nieto Está jugando Pues aquello Para usted de contar Atención Ese balón Al que llega Raúl Ha despejado Allá la Zidane Fuera Protesta en los jugadores El equipo de Vicente Del Bosco Sí Vemos repetida La dejada Sí Sí Parece que Es Yuki No El que roja el balón Eso es Que roja el balón Puede también jugar De esa forma Claro Atención A ese balón Que controla Raúl Engeral Y a Raúl Que se lo deja Zidane Puede empatar Hizo recortar A Yuki Para evitar el remate A puerta Del internacional France Como le aguanta Yuki A Zidane En ese sentido Pero que tiene Muchos problemas En cuanto a su Organización Y defensivamente El final del partido Que se habla Con la El final del partido